La pequeña ocarina. Cuento por Cléria Ruiz Torres. Este es el cuento de una ocarina que vivió en la península de Nicoya, cerca del mar, junto a la naturaleza y los indígenas, nuestros antepasados que vivían en pequeña ocarina. En pequeñas aldeas haciendo sus actividades de todos los días, como cazar, recolectar, comerciar y combatir. Los indígenas habían logrado hacer numerosos instrumentos para producir música, algo que les gustaba mucho y que usaban para comunicarse y divertirse. Entre sus instrumentos habían pitos, flautas y, por supuesto, nuestra amiga, la ocarina. Pero, ¿qué era una ocarina? Era un pequeño instrumento musical de barro, con forma similar a los animales que vivían cerca de la aldea y que reproducían el sonido de algunos de estos. En ese mismo lugar, también vivía un indígena que era el dueño de nuestra amiga la ocarina. Él la había creado inspirado en las codornices que le gustaban mucho. La había hecho de arcilla. Con mucho cuidado, le había dado forma de codorniz. Con pico, cabeza, cuerpo y hasta plumas le dibujó. Una vez lista la ocarina de barro, la cocinó y la probó. Fue así como se dio cuenta que era no solo hermosa, sino que sonaba precioso. Aún mejor de lo que él había esperado. ¡Era su obra maestra! Estaba muy feliz con su ocarina. Juntos iban a ser buenos amigos e interpretar hermosas melodías. Sus amigos estaban encantados también. Y empezaron a invitar al músico a fiestas importantes. Como cuando nacía un niño, rituales de la nueva cosecha o bailes en honor a los guerreros. Él llevaba todos sus instrumentos. Pero su favorita era la pequeña ocarina. Porque sus melodiosas notas hacían que hasta los animalitos del bosque se quedaran escuchándola. El músico disfrutó de una vida feliz rodeado de la música y de su ocarina. Hasta que un día murió. Y su familia lo enterró con sus objetos más valiosos. Como era costumbre, en una colina con vista al mar. En la tumba colocaron un tambor, flautas, un sonajero, unas ollas, masas, hachas de piedra, su colgante de jade y su preciosa ocarina. Bajo tierra, la ocarina junto al cuerpo de su amigo, el músico, permaneció dormida durante casi dos mil años. Un día la despertó un ruido. La tierra empezó a vibrar y de pronto una pala partió a su amigo el pito. La ocarina no sabía, pero el mundo había cambiado mucho. Y ahora existían unos hombres llamados guaqueros que profanaban los cementerios de nuestros antepasados, buscando jade, oro y piezas hermosas para vender. Los guaqueros la metieron en un saco junto con colgantes de jade y vasijas de hermosas formas. Regresaron al pueblo con su botín. La pequeña ocarina estaba muy asustada. Tenía miedo de que la quebraran y la dejaran botada en el camino. Finalmente llegó a las manos de un hombre malo que se dedicaba a traficar, vender y comprar piezas precolombinas. Y al verla, supo que podía ganar mucho dinero con ella. Nuestra amiga la ocarina estaba asustada y no sabía qué le iba a pasar. Tenía miedo de caerse y romperse en pedazos. Pero ya estando en una bodega oscura, una arañita le contó que el hombre malo estaba preparando un cargamento de piezas arqueológicas para sacarlas del país y que ese sería su destino. También le dijo que eso era ilegal. Este hombre malo sabía que estaban destruyendo una parte de la historia y además vendía nuestra herencia a extranjeros que las coleccionaban por su belleza, desconociendo su verdadero valor. Después de mucho viajar en cajas y aviones, nuestra amiga fue vendida y llegó a la casa de un hombre rico que coleccionaba tesoros de muchos países. Allí estaba rodeada de pinturas, esculturas y piezas arqueológicas de muchas partes del mundo. La ocarina se dio cuenta que en esa casa cada pieza era tan hermosa, pero a la vez tan triste porque a los dueños se les había olvidado que cada una de ellas tenía una historia que contar. Ahí nuestra ocarina permaneció años sola, hasta que un día el hombre rico murió y su esposa decidió vender la colección por internet. Esto fue una suerte porque ese mismo día un niño que estaba buscando imágenes de ocarinas para una tarea la vio y recordó que su maestra le había dicho que los bienes precolombinos no se podían vender porque pertenecían a todos los costarricenses y por eso se resguardaban en el Museo Nacional. El niño le dijo a sus papás quienes llamaron a los funcionarios del Museo Nacional para contarles que estaban vendiendo piezas precolombinas de Costa Rica en internet. Cuando en el Museo Nacional vieron las fotografías, de inmediato llamaron a la Policía Internacional y así lograron encontrarla. La ocarina y sus compañeras fueron rescatadas y habían iniciado el camino de vuelta a sus países. La pequeña ocarina estaba muy emocionada porque finalmente regresó a su amada Costa Rica. En el museo empezó a recuperar su memoria pues aunque casi la había perdido quienes la empezaron a estudiar muy bien se dieron cuenta que la había hecho un indígena muy hábil y que podía interpretar hermosas notas. Lo mejor era que ahora estaba en un lugar donde la iban a cuidar. Se encontró con viejas amigas de la aldea con pitos y flautas creada por los hijos y nietos del músico. Una vez más, se sentía como en casa. Sus amigas le contaron que en el museo podía compartir su historia con los estudiantes, con los artistas, las familias y con todas las personas que quisieran aprender sobre su pasado precolombino. La ocarina estaba feliz de nuevo en su hogar porque ahora puede compartir con mucho su conocimiento y sabe que la esperan divertidas aventuras con los visitantes. Por favor, no, 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 ¡Gracias!